La mejor familia del mundo Una bonita mañana de mayo, Carlota estaba jugando en el jardín del orfanato cuando la directora la llamó a su despacho Te ha adoptado una familia Carlota, vendrán por ti mañana Carlota cruzó los dedos y pidió un deseo Espero que sea la mejor familia del mundo Esa noche, Carlota no podía dormir de los nervios y pensó en cómo sería la familia perfecta Imaginó que la adoptaba una familia de pasteleros Si la adoptaba una familia de pasteleros, viviría en una pastelería podría pasar el día entre tartas, mantecadas, bollos y bombones escribir mensajes de azúcar en las tartas y sorber el merengue de los pasteles de merengue tendría orejas de chocolate para desayunar comer, merendar y cenar Sin duda, una familia de pasteleros sería la mejor familia del mundo Aunque pensando lo mejor y como seguía sin poder dormir Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta Imaginó que la adoptaba una familia de piratas Si, si la adoptaba una familia de piratas viviría en un barco pirata podría navegar por los siete mares pintar banderas de calaveras y huesos y buscar tesoros de doblones de oro Luciría un mono en el hombro derecho un loro en el izquierdo un parche en el ojo y una pata de palo Sin duda, una familia de piratas sería la mejor familia del mundo Aunque pensando lo mejor y como aún no podía dormir Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta Imaginó que la adoptaba Una familia de domadores de tigres Si, si la adoptaba una familia de domadores viviría en un circo Podría pasar el día jugando con los tigres rizar los bigotes de los cachorros y contar las rayas de su pelaje Llevaría un tigre de bengala a la escuela para ser la más popular del recreo Sin duda, una familia de domadores sería la mejor familia del mundo Aunque pensando lo mejor y como todavía no conciliaba el sueño Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta Imaginó que la adoptaba una familia de astronautas Sí, si la adoptaba una familia de astronautas viviría en una nave espacial Podría visitar todos los planetas beber licuados en la vía láctea y bailar el hula hula con el anillo de Saturno Contaría estrellas para dormirse por las noches Sin duda, una familia de astronautas sería la mejor familia del mundo Aunque pensando lo mejor Con sorpresa Carlota miró la ventana y descubrió que ya se había hecho de día Había pasado la noche entera sin dormir y su nueva familia ya había llegado a buscarla Los Pérez Leonor, la nueva madre de Carlota es empleada de correos No es pastelera pero todas las tardes cuando vuelve del trabajo le compra a Carlota una enorme oreja de chocolate para merendar Roberto el nuevo padre de Carlota es agente de seguros no es un pirata pero le encanta jugar con Carlota a buscar tesoros escondidos en el descampado del barrio Elvira la nueva abuela de Carlota es jubilada no es domadora de tigres pero tiene dos gatos Bigotes y Bruno que se pasan el día dormitando en su regazo y les encantan las sardinas Pedro el nuevo hermano de Carlota estudia en la misma escuela que ella no es astronauta pero ha decorado el techo del dormitorio con estrellas que brillan en la oscuridad para que él y Carlota puedan contarlas por la noche antes de dormir y así bajo el cielo estrellado de su habitación Carlota Pérez por fin pudo dormir y no tuvo que imaginar más había conseguido la mejor familia del mundo un saludo y así así ¡Gracias!